Llevo las dos pa' Benchi Que es la de pa' Llevo la En la De pa' Socorra Y caramba Suelte Sin mi cara Tú también Encendida La diva El día Sin mamá Me lo veía Que es la de pa' Socorra Llevo las dos pa' Y lo que más de pa' Llevo la En la De pa' Socorra Y caramba Suelte Sin mi cara Tú también Que es la de pa' Encendida La diva Llevo la Sin mamá Me lo veía Que es la de pa' Socorra Llevo la Encendida